¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Bel disparo! ¡Se le acaba de escapar una grande! ¡Suscríbete al canal! 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 Atento a que desde ahí le puede pegar Pase bastante peligroso Me pasó a mí, porque yo le pegaba así El técnico me sacaba y se dio Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Cuidado que puede terminar en gol Perdieron la pelota El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Ahí se va a la espalda de la defensa Y va a quitar el arco Esa se va afuera Se desperdicia un mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota Y lo único que hizo es errarle el arco Por Dios Pérez Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad La buscó colocada y afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Ya está preparado el cambio Es increíble, Fernando Con la cantidad de oportunidades que ha creado este equipo Y sin embargo La ventaja es mínima Ojo que trae compañía Ahí van las pelotas en el área Enorme opción que se le presenta La va a aprovechar Y lo aclabó Gol del fugao Gol de botafogo Y un golazo de estos Se merece el festejo que estamos viendo Impresionante Logran empatar Están sorprendiendo al rival Sensacional definición Y ahora cómo van a hacer para reponerse Y la pizarra por ahora 1 a 1 Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ahí va avanzando con la pelota Valor interceptado No han completado la jugada Pérez Interceptando el pase Han regalado la posesión Ahí va habilitado Para definir La tiene y se hace famoso Gol Para esto es que estaban jugando Mario Para ponerse arriba Han hecho todo bien Y se merecía Este triunfo Como era de esperarse Mario Lo convierten Después de haber Hecho mucho Para merecerlo Sí Es el gran mérito Que tiene este equipo De haber probado De todo En todo momento Y al final Lo considero Así está la cosa Señoras y señores 2 a 1 Hay algo Que ha notado el técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios Necesarios en un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas Es un genio Pasando la pelota Es un artista Con la pelota Ha llegado la pelota Y no la puede controlar Grompossi Puede ser Atacada maravillosa Y se estiró Todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario Habrá que entender Este cambio De algún lugar Porque estaba teniendo Un muy buen partido Será para hacer Algún ajuste táctico Pero es Uno de los que Menos pensábamos Iba a dejar la cancha Esa pelota es buena Cuidado Gigantétalo De este portero Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Que bien que de bordo Llegaste el fondo Era un gol Cantado Pero el arquero Estuvo formidable Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran Ni saltarlo Buen pase Por eso es El guardameta De este equipo 6 minutos más Y nos cuentan Cuanto le suma El árbitro Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Que partido Parejo Que tenemos Imposible Verlo sentado Hay espacio Para meter la bocha La tapa Pero queda ahí Era buena La volea Desviado La oportunidad De pegarle De volea Era muy buena Pero El tiro fue terrible Se realiza Este cambio Uno para intentar Contagiar con su energía Al resto de jugadores En la cancha Y así mantener El resultado Ojo Que el árbitro Está sumando Tres minutos Al partido Fuentes Chimichara Vaca Ahí van Las pelotas En el área Ojo Con este pase Y ahora Brillante Esparadón Se van a tomar Su tiempo Pero tienen ganas De otro Tiro de esquina Justo al corazón Del área Es fácil El peloto Tras ese cabezazo Un peluchito Le tiran Entramos Y el árbitro Que lo da Por terminado Una victoria Para que estalle De júbilo Este estadio En un partido Muy reñido Muy trabajado Muy peleado Se lleva Se lleva los tres puntos Porque hicieron Los medios Lo suficiente Eso Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente